La casa del poeta Llega la muerte borracha Ábreme viejo que ando Buscando una oveja guacha Estoy enfermo después Perdóname vieja lacha Estoy enfermo después Perdóname vieja lacha Ábreme viejo cabrón O vaya a mostrar la hilacha Por qué enfermo que estoy Tenís que afilarme el hacha Déjame morir tranquilo Te digo vieja vizcacha Déjame morir tranquilo Te digo vieja vizcacha Mira viejo desgraciao Migos de cucaracha Antes de morir tenís Echarme tu buena cacha La puerta se abrió de golpe Ella pasa vieja Ella que se le empelota Y el viejo que se lo enchufa Que se lo enchufa Y el viejo que se lo enchufa Que se lo enchufa Gracias Gracias Gracias